se encontré así en la orilla entonces puede estar ahí aquí 150 pesos que es el premio acuérdense que adentro tienen 40 pesos más entonces son 90 más 60 140 perdón 90 más 60 150 que es lo que le voy a echar a ver si cae porque pues me los encontré así andaba de casa billetes y entonces pues voy a ver si cae o no cae amigos ustedes qué opinan ustedes qué piensan no hagan trampa vayan a la caja de comentarios y díganme cae o no cae cae o no cae hasta hasta el primer monche y el de a 20 hasta aquí en la orillita el de a 20 está ya más en la orilla amigos ya no sé qué más pueda pasar pues esperamos que si caigan los dos la máquina está más o menos llena hay fluyan más o menos pues las monedas a ver hay un buen monche y huye pues vi que le pasaron unas por abajo a ver si ya cayó una moneda y vamos a ver vamos a ver vamos a echarle es que se me dificulta aquí este chat y los dobles o triples y grabar al mismo tiempo yo creo que ya vas tiempo de comprar una gopro o algo así vamos a ver si cae o no cae a ver está tirado el tiro doble pero no sólo aventó una monedita monedita vamos a ver amigo no te olvides de suscribirte tú que te has viendo este vídeo y no estás escrito no te cuesta nada amigo es gratis para ver este tipo de vídeos te traemos uno diario así que suscríbete recuerda es un vídeo cada día ahí está bien es que como pensé que ya más bien como yo creo que ya van a caer pero estoy echando le estoy echando estoy quedando la máquina porque si caen quiero que caigan con lo menos posible creo que caigan con la menor inversión posible así se fue directo al alcancía el de 200 ni lo contemplo porque esos billetes nunca salen a menos que ya le hayan echado y echado y echado y echado y echado la verdad es que esos billetes nunca salen jamás salen solamente he visto dos veces que caigan y es porque las máquinas ya estaban más que repletas ya casi en los últimos premios y si lo sacaron una vez fue uno de a mil en la de 10 y una de 500 en la de 5 de ahí en fuera nunca he visto que caigan así que por eso mejor ni lo contemplo para ver a esta otra monedita otra monedita ya ahí quedó ahí quedó la fuerza de esa moneda amigos vamos a seguirle echando recuerden solo 150 pesitos no más no menos solo eso y bueno a ver si echamos lo que ahí tira una cascada y no puede ser que ninguna haya caído es que está bien levantada la ceja por eso la pestañita del final está bien levantada creo que por eso pasa eso a ver ahorita decido ahorita decido si si lo que nos caiga desde la máquina se lo echamos o no depende pues te vamos a ver por lo menos que me quede para el pasaje para ir a casa amigos vamos a ver pues aquí venía del trabajo y dije voy a pasar a hacerles un videíto un videíto rápido a ver qué hay me asomé y estaban estos dos y dije si me los ganó pero miren por el momento lo veo pues pues se ve todavía no se ven bien no se ve bien todavía no sé si van a caer o no somos un 150 apenas llevamos unos 20 25 pesos y estamos analizando estamos pensando cómo va a ser la estrategia donde se le va a tirar si cae o no cae si le echo le dejo de echar ya alguien antes que yo ya la había echado y lo dejó así porque se le acabó el dinero pero tampoco le echó tanto pero si los tenía un poco más atrás entonces pues voy a aprovechar a ver si se puede hacer la del caza billetes que por cierto hay un vídeo que me gustó bastante de hecho salen dos uno de a 500 uno de a 100 a ver si lo resubo o algo es porque la verdad ese vídeo está muy bueno pero como es de los primeros casi pues no ya no ya no lo muestra youtube pero la verdad es que está bueno el juego me gustaría volverlo a subir porque ese juego si está re bueno esto que nos ganamos 600 pesos y nos cayeron uno detrás de otro uno de a 500 y uno de a 100 lo voy a volver a resubir lo voy a ver ahí este a ver si lo tengo todavía para que lo vean la verdad es que ese vídeo está bueno ese vídeo si está bueno amigos a ver vamos a acomodarnos aquí desde las monedas que es difícil echar de dobles tiros y grabar al mismo tiempo por alguna razón no sé por qué no me concentro cuando grabo y detiro al mismo tiempo no sé por qué la verdad y más si le quiero echar tiros dobles o triples no no me sale tan bien pero pues bueno aquí estamos hasta el momento sólo se siguen llenando y han rellenado huecos no sé qué huecos pero pues es lo que ha rellenado porque es para que ya estuvieran cayendo a ver ahí va ahí van a ver qué hacen esos no no la fuerza todavía no a ver a ver llegó una una llegó hasta abajo no necesitamos que lleguen más no nada más una necesitamos que caigan bonches unos cuantos unas cuantas cascadas para que lo empuje y definitivamente ya caiga ese billete amigos así que pues no 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 a ver hay que ya tirarle bien y darle bien ya van dos que se nos enciman ya van dos que se nos enciman ahí está y si era un hueco que había que rellenar ahí está que con el hecho de una en una es como para ser más exacto y rellenar huecos pero ya cuando veo que empiezan a caer pues ya a ver ahí cae un buen monche citó nada y no empujó nada amigos así que vamos a seguir intentando porque quedamos que debemos echar 150 y no llevamos ni 60 a ver ese bonche es bueno a ver eso que hace no ni nos movió ni un milímetro lo que las monedas se le pasaron por abajo al de a 20 porque no movió un solo milímetro amigos entonces pues vamos a seguir echando le echamos eso que les dije y con eso pues vamos a ver si cae entonces yo creo que nos aguanta unas dos partes nos va a aguantar dos partes citas el vídeo no yo creo que sí vamos a hacer esta la otra con lo que nos falte y le echamos lo que nos cayó y ya vamos a ver si estamos de suerte o no estamos de suerte porque cuando estamos de suerte los billetes caen hasta con poco ahí tengo un vídeo donde encontré unos así pero en la máquina de a 5 y apenas iba a empezar a grabar le eché la primera moneda y con esa nos cayó no le eché la primera moneda y la segunda y con eso nos cayó el premio de 100 y como adentro tienen 40 acuérdense son 140 con dos monedas pero pues al principio apenas alcanzaba para un short entonces lo que hice pues obviamente seguirle echando y ganar más premios por ahí está por ahí búsquenlo por ahí está si le puse en gano 100 con dos monedas algo así pero aquí miren es diferente ya cuántos le echado ahorita y la máquina no me quiere aventar ese premio creo que el de al 20 ya se el de 20 ya se regresó creo que ya se devolvió no sé si estoy viendo mal pero lo veía más para acá la altura del de 50 es que yo creo que si está llena y si caen pero no sé siendo que las pestañas están muy levantadas no siento que las pestañas de estas máquinas la que la que tienen al final ya saben que un día les comenté que con esos tornillos negros de ahí la subían y tengo un vídeo sobre eso también creo que están muy levantadas todas menos la primera entonces tal vez sea la razón de que no puedan caer bien porque los billetes pues ya están ahí más en de a 50 el de 50 ya está muy a la orilla pero no miren a la 20 se le pasan por abajo definitivamente está ahí está ahí está y me está muy en boncha con las 50 si están más para acá ahí hay un no es a veces acomodo no 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 amigos ya estamos tirando las monedas vamos a ver vamos a ver tiene que caer si no es ahorita es tarde que temprano pero tiene que caer ese todo esto tiene que venir para acá para que ahorita pase me compre mi cenita llegue con pan y lechita porque acuérdense que con los 40 de adentro ya son 90 ya que caiga rápido para perder mi dinero porque si no para no perder mi dinero perdón a ver ahí que hace ya lo dejó en la orilla el de 50 ya saltó creo que la la cejita esa ya cuando pasa eso creo que ya no se regresa de todo depende como esté acomodado pero pues vamos a ver ahora sí lo veo bien a la orilla amigos no olviden suscribirse aquí en estos juegos amigos nunca se sabe qué va a pasar nunca se sabe a veces que nos salen unos juegos buenísimos y los tenemos ahí grabados tenemos unos juegos muy buenos pero hay veces que tardan más en caer como es en esta ocasión aquí hay de todo 100% real no fake amigos suscríbanse para que pasen aquí un ratito agradable un ratito de entretenimiento viendo estos vídeos ya le estoy echando lo que está cayendo también ya para que me lo guardo a ver ahí si no es que no es que no terminan por acomodarse y luego cuando están así pues nada más hace ahí la bola se ponen en fila y luego ya ni caen ya ni caen a ver no miren algo raro bueno no es raro es que la ceja está levantada para que lo decimos por qué no decirlo verdad las cejas están muy levantadas entonces pues no permite que nuestras monedas sigan fluyendo adecuadamente amigos vamos a echar ya las últimas monedas para venirnos a la otra parte a ver si en esas y salen para ver si con estas monedas que le hemos echado ya se rellenó un poco ya para que empiecen a caer amigos tendremos suerte no lo sé no sé si tendremos suerte pero pues ahí estaba rellenando para que empezaran ya a caer vamos a ver ahí empieza a caer una tercia de monedas y pues no sé por qué se vació no sé por qué nos caen si ya desde el vídeo pasado le estaba echando así que pues vamos a ver qué pasa recuerden que de este vídeo voy a subir parte 1 parte 2 y después lo voy a subir todo completo para quien guste verlo todo completo amigos así que si lo ven todo completo no se me alteren es porque a algunas personas les gusta verlo completo y pues no lo quieren ver no importa ahí va a estar todos modos parte 1 parte 2 y vídeo completo amigos ojalá les agrade y además ya visitamos las máquinas tragamonedas de la nepantla gracias al suscriptor que me dijo que ahí había unas y no hay unas de hecho hay varias hay varias hay como 10 locales yo conté entonces a lo mejor se se me ocurrió hacer como un tour un vídeo de un tour mostrándoles todos los locales para que vengan para acá o que sea de por acá o algo así por si quisiera ir si te gusta la idea pues coméntale ahí que haga el tour si no pues a ver si me animo a hacerlo mientras vamos a ver aquí mira creo que las 50 está ligeramente a la orilla de un lado y el de a 20 lo están sosteniendo ya unas monedas vamos a ver esto ya es más que de suerte si la suerte está de mi lado van a caer y si no pues yo creo que no vean vean a ver esas monedas que hacen creo que se fueron para la alcancía vamos a ver hay un cúmulo de monedas que nos pueden ayudar muy bien estamos con el tiro doble pero sólo avienta una sólo avienta una sola moneda ahí está otra no no acaban por rellenar la maquinita por eso las aviento de una en una para que empiecen a rellenar para que empiecen a rellenar la máquina y empiecen a caer esta máquina está un poco lenta no creen o sea que me acostumbré a la fluidez de las cascadas que he tenido en otros vídeos porque está la noto medio lenta pero aún así el billete está en la orilla y yo voy a seguir aquí echándole a ver qué pasa a lo mejor si me lo gano vamos a probar la suerte ahí va a ver no es que ya están varias monedas acumuladas hay varias monedas acumuladas a ver cayeron por la resbaladilla arriba que hay un monche citó vamos a ver si nos ayudan ese monche citó a ver ahí está cayó un buen monche no amigo no amigo terminó creo que ni la movió y eso cayeron varias voy a esperar a que ver si llega a caer otro bonche como estos voy a ver y pues ya saben amigos recomienden más máquinas traga monedas me gusta visitar diferentes la verdad es que me gusta visitar diferentes viene el vídeo de la nepantla aurrera ahí por el centro y cuando tenga tiempo voy a ir a las de linda vista me dijeron que hay unas también en el toreo y meto toreo linda vista y otras más váyanme diciendo alguien de aquí de tultepec dicen que ahí también hay avísenme a ver si cierto dígame dónde es algún buen monche a ver si eso puede ser carambra se le pasaron todas por abajo vean como todas pasan fuera había visto así todas se le pasaron por abajo y no recibió ningún embujón y de un milímetro fueron todas por abajo estos billetes se están volviendo una falsa ilusión algo tienen pero no caen pensé que iba a ser demasiado fácil la verdad es pensé que iba a ser demasiado fácil he encontrado billetes así y de hecho hasta lo tuve que subir en un short de un minuto porque hay un menos un minuto de leche menos de 20 pesos y cayó fueron a 50 van dos veces que me pasa pero al parecer este no es este ahí tiene un bonche citó acumulado pero pues al parecer no es al parecer no no quieren caer ahí voy a esperar tantito que quiero esperar a que se acomoden a esas porque la verdad es que ahí se juntan en escalera y ya no caen encima de otro ya no empujan nada ya vieron por eso no me gusta que se empujan así que se acomoden así porque luego terminan al de a 20 está sacando todo por abajo el de a 20 todo se está pasando por abajo quién sabe quién sabe si ganaremos o si no ganaremos ya están más que en la orilla no sé qué necesiten no sé qué más quieran no sé qué más esperen no sé qué necesite ese billete recuerden que aquí en este canal tus vídeos son 100% real no fake así que como verás a veces hay buenísimos vídeos donde ganamos muchos premios y a veces hay vídeos como este donde no hemos ganado pero la esperanza muere al último así que no se me esperen amigos aquí es como todo a veces hay rachas buenas a veces rachas malas esté bajando ojalá que pues se entretengan viendo el vídeo y todo un ratito haciéndoles compañía estar es un rato de de toda esa toda esa vida diaria y ajetreada de del trabajo la escuela oa veces hasta los amigos o hasta la propia familia así que aquí distraiganse un ratito con mis vídeos a la gente que le gusta echarle a estas maquinitas les mandamos saludos a todos ustedes y pues vamos a ver a ver ese bonito es estado se ve bueno no no cayeron bien encimadas porque no tiró ninguna tantas monedas y no pudieron tirar nada no puedo creer que coraje que coraje que no haya caído nada amigos nada de nada amigos no ya ya nada más se me acaba este camisito que traigo aquí abajito y ya está aquí abajito y ya porque ya no le voy a invertir nada más es una de 50 y una de 20 entonces ya no pienso invertirle más nada más ahora sí que pues fue para el videíto y pues a ver a un tiro doble se tiene que ser tírale tírale tira más monedas no puede ser ya ayuda ayuda a ver suerte de suerte a ver ahí a ver ese tiro ese tiro y no cae nada pues que no caiga nada es esperante es desesperante es muy desesperante tirar y tirar y que no caiga y que esté en la orilla y no sé me hace pensar si tiene imán si está ahí pegado qué pasa qué pasa a ver a ver hay un bonchecito un bonchecito uff están a punto de caer vamos a ver que caigan nada más esas y ya que caigan todas están ahí acumuladas bien todas estas que caiga este bonche si esto no las tira si ese bonche no las tira ya creo que ya 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 porque ya le invertimos suficiente ya y no así que a ver ahí va un tiro doble cayeron algunas nada de nada amigos nada de nada a ver ahora esa ya que caigan eso para saber nada más que caigan eso ya amigos ya el vídeo se acaba a ver ahí va ahí va ahí está no amigos que esto se está volviendo un reto imposible creo que hay que dar otro bonchecito nada más ese tengo todavía la esperanza lo veo ya muy a la orilla no entiendo por qué no sale no entiendo la verdad porque no sale creo que ya brincó ahí están cayendo las monedas creo que ya brincó ahí este una pestaña amigos si quieres seguir viendo de estos vídeos y no estás suscrito te agradecería que te suscribieras es gratis no cuesta nada y te lo agradeceremos bastante amigo a ver a esta a ver eso no lo mueve nada eh no no mueven con nada y el de 50 creo ya está se regresó creo que estaba mal a la orilla pero bueno amigos pues ya dos tres tiros y nos vamos así que debe ser el de la suerte a ver vamos a ver hasta cayeron unas monedas vamos a ver esas a ver qué le hacen no entiendo no entiendo no entiendo por qué no lo mueven absolutamente nada si ya van dos tres veces que cayeron atrás de ellos un bonche y no lo mueven absolutamente nada ya van a ser los últimos tiros amigos ya perdí la fe ya perdí la esperanza a ver ahí no no amigos no esto se acabó amigos gracias por ver el vídeo la próxima mañana les va a subir el de tlany ese estuvo bueno ese me gusto espero que lo disfruten tanto como yo amigos saludos suscríbete esa moneda sátoro y bye